Los fármacos me aterran. No puedo hacer el amor. No puedo culiar. No puedo estar sola. No puedo estar con nadie. Mis caderas son demasiado anchas. No me gustan mis genitales. A las 4.48, a la hora de la desesperación, me ahorcaré al ritmo de la respiración de mi amante.